Mujer Luna Bella Y le envió un mensaje a la esposa de este, Kimberly Loaiza Como se recordará, la semana pasada Comenzaron a surgir muchísimos rumores de que Juan de Dios le era infiel a Kim Fue entonces cuando la estrella de Exponiendo Infiales, Lisbeth Rodríguez, entró a escena Lisbeth no solamente confirmó los rumores de infidelidad Sino que además reveló la supuesta relación que tienen o tuvieron Juan de Dios Pantoja Con su fotógrafo personal, Kevin Achutegui Quien después de todo este escándalo pasó a ser llamado Kevin Panini Esto en relación con el también escándalo de Carla Panini y las lavanderas A Lisbeth en su momento le pidieron pruebas Y ella mostró una supuesta conversación Donde Achutegui aceptaba haber tenido relaciones con Juan de Dios Pero los implicados tacharon de falso este chat Después fue cuando surgieron todos los videos de Juan de Dios Los cuales él en su video admitió que eran ciertos Que sí, efectivamente era él Pero él hace mucho tiempo, bastantes años Kimberly por su parte ha estado mucho menos activa en redes sociales Pero sí le dedicó un mensaje a Lisbeth Donde decía Lisbeth, puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras Compartiendo publicaciones donde me humillan Pero yo no te pagaré con la misma moneda Porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres Y yo no soy una mujer como tú Fue ahí donde Mujerla Una Bella Cuyo verdadero nombre es Verónica Meléndez Apareció en medio de este escándalo Pues ella respondió al mensaje de Kim en Twitter diciendo lo siguiente Niña, sé lo que hay detrás de tu máscara de mamá feliz Sé que eres sumisa y una mujer maltratada psicológicamente Verbalmente y yo creo que hasta físicamente Ojalá pronto abras los ojos Y te des cuenta cómo has sido manipulada El mensaje de la también bailarina y escritora Pues ya publicó su autobiografía Continuó este tuit haciendo referencia a Juan de Dios Este segundo mensaje dice No necesitas a un hombre así en tu vida Quizás no te has amarrado los ovarios Para dejarlo por el que dirá la gente Eres hermosa Busca tu felicidad No la de la gente Ya basta El abusador abusa Hasta que la mujer se lo permite Ojalá salgas pronto de esta Fuerza hermana Definitivamente esto nos demuestra Cómo es que una mujer apoya a otra El mensaje de Luna Bella no fue atacando ni a Kim Ni atacando a Juan de Dios Ella simplemente le está diciendo su opinión De una manera bastante respetuosa a mi parecer Como ya lo comentamos en un video anterior Juan de Dios Pantoja publicó un video de poco más de 20 minutos En donde acepta que sí Efectivamente es él el que aparece en los videos Estos videoclips íntimos Que se filtraron por toda la web En este video Juan de Dios acepta Que sí ha influido en muchas decisiones de Kim Pero negó que la tenga amenazada O que ella esté con él a la fuerza Acerca del supuesto video donde Juan de Dios aparece con otro hombre Pantoja señaló que en serio no es él Y que este video fue manipulado Para hacerlo parecer que sí En su video Juan de Dios Pantoja menciona Que precisamente en el videoclip Donde se dice que es él Lo acercaron demasiado Para que no se le vean los tatuajes Los cuales caracterizan bastante a Juan de Dios Pantoja En este mismo video Juan de Dios Revela que gracias a todos los escándalos Que ha vivido en su carrera Ha considerado la decisión de retirarse Acerca de esto él mencionó Estoy pensando seriamente en retirarme De esto Estoy harto Cansado de tanta tontera Por Kimberly y mi familia Es lo más importante que tengo Finalmente en este video Juan de Dios menciona que le dejará al karma Lo que pase con Lisbeth Y el CEO de Badaboom César Morales Pues Juan de Dios Lo señala a ambos como responsables De haber filtrado estos videos íntimos Por otra parte la youtuber Just Stop Habló también de este video Como es bien sabido Jocelyn Hoffman Mejor conocida como Just Stop O Just Just Es una youtuber que es bastante conocida Por dar su opinión De los temas de tendencia Con su sincera y amargada manera La cual resulta muy divertida y realista Después de todo el relajo Que se vio en redes sociales Acerca del escándalo de Juan de Dios Lisbeth Y Kimberly Los fanáticos de Joss Le estuvieron rogando que hiciera Un video en el que ella opinara del tema Y así fue Ella lo hizo aclarando Que no es amiga de nadie de ellos Y que estaba opinando De manera objetiva al respecto Durante su video Ella va analizando Cada parte del video de Juan de Dios A lo que le reconoce Que al menos tuvo la valentía De aceptar su error Y mencionar que los videos Si eran suyos Eso si En una parte donde Juan de Dios Dice Que si no hubiera tenido esos errores No tendría la sabiduría Que tiene hoy en día En ese momento La famosa youtuber Just Stop Mencionó que se le hizo una tremenda mam Y que no era necesario Estar haciendo Este tipo de videos Para obtener sabiduría En pocas palabras Lo que Joss dijo Fue que para tener Este tipo de aprendizajes No es de ley Que tengas que hacer Esos videos Para que pues aprendas Puedes aprenderlo pues Viendo el error de alguien más Como espero que todos nosotros Lo tengamos Al ver lo que pasó Con Juan de Dios Durante su video Joss también habla Acerca de Lisbeth Mencionando que se le hizo Muy bajo Lo que hizo esta youtuber Pues por ninguna razón Se debe exponer a alguien De esa manera Y menos por venganza Por lo que consideró Que ella era una mentirosa Además Joss relató Que desde que se hizo El programa Exponiendo infieles El cual evidentemente Era una mentira Lisbeth Rodríguez Se le hace una persona Muy poco creíble Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo En los comentarios Tú que opinas ¿Crees que haya estado bien Que Mujer Luna Bella Le haya escrito Un mensaje de apoyo A Kimberly Loaiza? ¿Crees que más youtubers Se unan A este tremendo escándalo Y estén dando su opinión? Yo no sé ustedes Pero a mí la opinión Que me encantaría ver Es la de Nyurka Ya sabemos que Nyurka Es una mujer Que jamás se queda callada Y siempre saca cosas Súper irreverentes Y graciosas Así que si alguien Por ahí conoce a Nyurka Dígale que por favor Le pido Que opine al respecto De esto No olvides darle me gusta A todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye